Con la gente que me gusta Me dan las claras de galba Compartiendo madrugada Las palabras, risa y luna Con la gente que me gusta Paso la noche en vela Deberían ser eterna Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda Aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la gala Aquello que siente Y nada se calla No tiene dobleces de puta Esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino en un poema Quieres hablar de la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Que se olvidan de los ojos 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 Me gusta la gente Que cuando saluda La aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Me gusta la gente Que cuando te habla Saluda Me aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la gala Aquello que siente Y nada se calla No tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente Que cuando saluda La aprieta la mano Apaga la mano Pero no marqué las olas Porque voy a enloquecer ¡Ella se irá para siempre! ¡Cuánto agariza otra vez!